Circo Ararat Shrine, diversión totalmente familiar con más de 40 estaciones y paseos de elefantes antes del show. Del 17 al 20 de noviembre en el Silver Santa Ice Center Arena. Boletos desde 10 dólares. El domingo 20 de noviembre, Univision Kansas City presenta La Noche Hispana. Un evento especialmente para ti a partir de las 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!